Para concluir el 2017, Liconza prevé triplicar el superávit de 2016. El director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, adelantó que la parestatal prevé lograr un superávit de 500 millones de pesos al finalizar este 2017, más de tres veces lo logrado en 2016, lo que demuestra que esta empresa social ya salió de una inminente quiebra técnica y trabaja con finanzas sanas. Este logro se alcanzará gracias al impulso que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Nava han otorgado las estrategias que la empresa que opera el programa de abasto social de leche del gobierno de la República ha puesto en operación en beneficio de las y los mexicanos más vulnerables. En entrevista, Ramírez Pugaleiva señaló lo siguiente. Ciertamente es una de las empresas que va recuperando su vocación social, pero además acompañado de un saneamiento importante de sus finanzas. El año pasado tuvimos un superávit ya de 135 millones de pesos. Este año pretendemos entregar uno superior a los 500 millones de pesos y esto te habla de que el Icon se empieza a repuntar con una empresa del Estado mexicano que además de brindar un apoyo social, está manteniendo unas finanzas sanas que le permitirán un periodo de vida mucho más largo. Por último, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva señaló que en 2012 recibió una empresa con pérdidas de alrededor de 600 millones de pesos. MBM Televisión.